Me preocupa lo que nosotros transmitamos a la población, ¿no? La ONEMI la recibimos nosotros con un nivel de fragilidad institucional y un nivel de fragilidad comunicacional alarmante. Decíamos, si que no sacan nada con tener equipos tan modernos, porque se ve que colapsan para el año nuevo, para la Pascua. Yo te puedo decir que los revolucionados, en el momento que ellos no tenían ningún tipo de información, serán 9.000, solo tenemos más que ellos. Y estoy capacitado, sé lo que es un tsunami, sé lo que es un terremoto, sé lo que es una magnitud, y no me creían, mucha gente que ya me informé por radio, no me creían. Es como desechar el apoyo de los bomberos, es decir, yo lo pongo en esa dimensión. ¿Por qué la Oficina Nacional de Emergencia quedó incomunicada a la mañana del 27 de febrero? ¿Cómo se traspasaban las informaciones en el terremoto del 85 y otras emergencias cuando no teníamos celulares? La respuesta es simple, lo hicieron por radio, y en gran parte con el apoyo de las redes de radioaficionados. SecuMéxico, SecuMéxico, aquí en Santiago de Chile. En forma ininterrumpida, desde las 20 horas de ayer, equipos de radioaficionados están intentando aquí en la Oficina Nacional de Emergencia, en Santiago. Alberto Maturana, exdirector de ONEMI, recuerda que fue con este sistema que recibieron las primeras informaciones sobre el terremoto de Punitaqui, en el interior de Ovalle, el año 97. Y fue a través de radioaficionados que a través de Argentina hicieron el empalme y la conexión hacia Santiago, que pudimos reconstruir la información necesaria para saber que efectivamente había habido un terremoto, las necesidades más acuciantes. Pero el mismo Maturana reconoce que alguna vez se le entregó información errada. Bueno, en una oportunidad, o en varias oportunidades, tuvimos información errónea, equivocada, y no sabíamos de dónde venía. A contar de entonces, y en forma paralela al avance de otros medios de comunicación, los radioaficionados se sintieron paulatinamente marginados de las actividades de ONEMI. ¿Y a qué lo subió usted? Aún sé que el sistema de comunicación de la radioafición fuera mucho más capaz o apto que el de ellos. Que colapsan para el año nuevo, para la Pascua, los celulares colapsan en la misma noche. Y fue justamente lo contrario. Nuestro equipo antiguo fueron los capaces de poder comunicarse. Lo increíble es que los radioaficionados hicieron el último intento de colaborar con la ONEMI solo algunos meses antes del terremoto. Tres, cuatro meses antes que se produciera el cambio del gobierno, nosotros estuvimos con ellos, ofreciéndole el sistema. Y no sacaron de llamar todo y nunca más hubo alguna respuesta. Al parecer los encargados de las comunicaciones de ONEMI querían que los radioaficionados colaboraran solo en la mensajería entre pobladores aislados. Y la idea de nosotros era justamente poder suplir las necesidades o las falencias que se provocaran cuando hay una falta de comunicación y que entre las autoridades no se comunican y no se pueden dar a conocer situaciones que hay en un lugar o en otro. Por vía radial, el 27 de febrero se podrían haber recibido informes desde el norte del país donde había suministro eléctrico y acceso a internet. Se habría podido, por ejemplo, confirmar la alerta de tsunami. El único problema que, entre comillas, te puede presentar un momento a un equipo HF es que tú no escuches Concepción, pero sin embargo lo podés estar escuchando a Arica. Entonces Arica me traspasa información. Se habría podido también recibir el aviso de embarcaciones que estaban en alta mar. Vieron olas de gran tamaño dirigiéndose al litoral. El mensaje de constitución de que se estaba viendo un tsunami se logró porque nuestro radioinficionado de nuestro Radio Club del Mowles se comunicó con las naves que estaban en alta mar y ellas empezaron a avisar que venían las olas. Y él empezó a avisar a Talca. Estoy capacitado, sé lo que es un tsunami, sé lo que es un terremoto, sé lo que es una magnitud y no me creían. Mucha gente que ya me informé por radio no me creían. Hasta que llegó la prensa y vieron los hechos que viene usted ahora. ¿Quién le iba a dar creído si no existen conductos? Nunca se crearon los conductos, nunca nos dieron un conducto a que nosotros entregáramos información relevante. Y si el Shoah hubiera confirmado la alerta del tsunami, se habría podido comunicar oportunamente a las zonas que iban a ser afectadas. Yo creo que el día 17 de febrero fue el mejor ejemplo. Si nosotros hubiéramos tenido comunicación después de radio aficionado, una central de radio aficionado en el ONEMI, hubiéramos podido comunicarnos a lo largo y ancho del país y a lo mejor nosotros no hemos podido llegar mucho antes a los lugares y hubiéramos podido advertir situaciones que hoy día estamos lamentando. Viendo este famoso video que ha salido en todos los programas, yo te puedo decir que los radio aficionados, en el momento que ellos no tenían ningún tipo de información en el ONEMI, nosotros teníamos más que ellos. Esta semana el gobierno firmó un protocolo de acuerdo con las dos agrupaciones que reúnen a la mayor parte de los radio aficionados que operan en el país. La mayor de las prudencias es tomar decisiones para poder asegurar el bienestar de la gente. Y yo creo que haber desechado por años un convenio de esta naturaleza, bueno, no tengo que ejemplificar lo que nos pasó como país el día 27 de febrero. El acuerdo establece un radio aficionado que opera en la ONEMI y un enlace autorizado en cada una de las regiones del país, todos trabajando con los 4.500 equipos autónomos que están registrados a lo largo de todo Chile. Seamos más realistas, pongámosle el 20%. Son 1.600 equipos que están funcionando a través de todo Chile, que no lo tiene nadie. Y es absolutamente gratis porque radio aficionados no cobran. Antes era voluntario, si queríamos nos acercábamos según las relaciones que cada radio aficionado tenía en su región. Pero ahora tenemos la obligación. Ahora cada catástrofe que haya es nuestra obligación irnos a presentar nosotros a la autoridad. Y lo que también coincide en la autoridad actual y la antigua es que ONEMI merece una investigación a fondo. Por ejemplo, por las cuantiosas inversiones en compra de equipos de radiocomunicaciones que no cuentan con respaldo de baterías, o que permanecen arrumbados en bodegas, o están instalados en edificios sin antenas, o a cargo de funcionarios que no lo saben operar. Por alguna razón que ignoro, todo eso no funcionó. Yo personalmente en 12 años jamás tuve las críticas que afloraron ya un par de veces, no solamente en este terremoto, ya en Aysén, críticas muy de fondo sobre cómo se estaban manejando las cosas. La ONEMI la recibimos nosotros con un nivel de fragilidad institucional y un nivel de fragilidad comunicacional alarmante. Todo esto está siendo investigado por la Comisión de la Cámara de Diputados, que esta mañana interrogó a Carmen Fernández. Si me vendieron paquetes que compramos a ojos cerrados, porque en tal país funcionan espectacular, esas son las interrogantes que yo quiero hacer. ¿Por qué todo lo que habíamos ido teniendo que nos faltaba llegar a nivel más local, pero por lo menos lo nuevo suponía que tenía que operar a todo evento? ¿Por qué se cayó? Todas situaciones que conspiraron para generar la incomprensible incomunicación de las autoridades reunidas en la ONEMI la madrugada del 27 de febrero. Gracias. Gracias.